¿Qué pasa? Mis queridos amigos, ¿qué digo amigos? Hermanos de fútbol con carisma, mira, estoy on fire. Mira, otro vídeo hoy, hice un directo ayer, hice una entrevista el día anterior, no hay nada de lo que hablar de fútbol y aún así es que estoy yo a tope, si es que no sé qué me pasa, estoy poseído o algo, porque yo no recuerdo haber hecho tres vídeos seguidos en tres días seguidos así en hace mucho tiempo. Hoy es 7 de julio del año 2022 y me ha venido a la memoria gracias a un gran tuitero llamado David Mosquera, que es el creador de la página Rinaldiños y Pavones, no sé si algunos los conoceréis, es una pedazo de página yo la sigo desde hace muchísimos, muchísimos años, no en Twitter sino en su página de aquella época y que es un tío que es un fenómeno David Mosquera de Rinaldiños y Pavones, creo que ahora solo se llama Rinaldiños, cambió un poco el nombre pero es un fenómeno de ese tipo de personas que a mí me gusta, que habla mucho de jugadores malos, paquetes y tal y él todos los 7 de julio nos recuerda a los amantes del fútbol lo que ocurrió el 7 de julio también del 2001 y vamos a hablar de eso, ¿qué ocurrió el 7 de julio del año 2001? yo estrené el otro día una sección nueva, tengo entrevistas con carisma, futbolistas con carisma, historias con carisma tengo algunas secciones, algunas listas para ir poniendo vídeos ahí y creé una nueva que se llama Periodistas sin carisma que empezó con Albert Lezanne con eso de que, bueno, poco más que el Real Madrid gana todo robando y con suerte y que somos unos inútiles y que ganamos porque, yo qué sé, se alinean los planetas o yo no sé cosas raras, ¿no? que un pelotazo que le da una gaviota, le dan el culo a Benzema, entra por la escuadra y ganamos la Champions cosas así, ¿no? raras de... y bueno, un señor, el Albert Lezanne este, que bueno, que es antimadridista crónico y cuando el Madrid gana títulos, que lamentablemente para él es muy a menudo pues el hombre sufre, le dan úlceras, le dan cólicos nefríticos, ataques epilépticos el hombre sufre en demasía y trata de justificar ese sufrimiento, ¿no? que Dios le ha mandado en forma de títulos para el Real Madrid y hoy vamos a hablar de otro periodista sin carisma que él decidió que un 7 de julio del 2001 iba a pasar a la historia del mundo del fútbol con un artículo de este periodista que no es un periodista cualquiera, no, 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 estoy hablando del señor Santi Noia director del diario Mundo Deportivo desde el año, creo que 1991 o sea, que no es un tío que estuvo ahí de director un año o dos y lo despidieron no, 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 es un señor que lleva ya más de 30 años de director de... de... y ahora quién cojones me está llamando, pero esto no son horas cojones voy a poner el móvil boca abajo esto no lo voy a cortar, lo voy a dejar ahí porque si no van a decir ¿por qué Tyler ha estado haciendo cortes? ¿qué ha estado haciendo? seguro que se trabó, seguro que no sabía lo que estaba diciendo seguro que se fue a la Wikipedia a mirarlo no, eso ya lo hice antes de grabar el vídeo para que no te pongas pues por dónde iba el amigo Santi Noia en 1991 es escogido director del Mundo Deportivo hasta el día de hoy pero en el 2001 dijo voy a hacer mi artículo más exitoso uno de esos... o sea, se va a hablar de la Biblia y del artículo de él dentro de 2000 años ¿saben? como se habla de la Biblia del Antiguo Testamento hoy en día 2000 años después pues dentro de 2000 años se va a hablar del maravilloso artículo que Santi Noia escribió el 7 de julio del 2001 voy a ir a leeroslo y mientras, bueno os pondré una imagen por si queréis leeros por vosotros mismos porque seguramente diréis nada, Tyler, esto no lo pudo haber escrito él esto es tan absurdo que no lo pudo haber escrito él no, no, pero sí, sí, sí lo escribió vamos para allá, lo voy a leer vamos a hallarnos unas risas bueno, igual los barcelonistas no se llama prefiero a Saviola antes que a Zidane ¿qué ocurrió en ese 2001? el Real Madrid acababa de ganar la Liga Florentino llevaba un año les había robado al Barça a Luis Figo y dijo, bueno, el primer fichaje ha sido Figo y el segundo va a ser Zidane que eran los dos mejores jugadores del mundo un año antes, durante la Eurocopa del 2000 Zidane había ganado bueno, os cuento lo que había ganado Zidane luego ¿por qué no? o no, mejor ahora, venga, que más da Zidane venía de ganar un año antes la Eurocopa haciéndolo muy bien, eliminando a España en cuartos de final, a Portugal en semifinales y a Italia en la final y tres años antes había ganado el Mundial con dos goles de él en la final contra Brasil entonces Zidane era uno de los mejores jugadores del mundo y había ganado el Balón de Oro era, pues eso, uno de los tres mejores jugadores del mundo en aquella época con Figo, con Ronaldo Nazario que en ese momento estaba lesionado de la rodilla una lesión de gravedad Rivaldo a lo mejor eran los mejores jugadores del mundo en aquella época y el Barça acababa de fichar a Javier Saviola que era un jugador que a mí me gustaba muchísimo pero que venía de la Liga Argentina del River Plate creo que tenía 19 años en aquel entonces Zidane tendría 28, 27, 28, 29 por ahí tendría entonces Zidane ya era una superestrella a nivel mundial y Saviola era una joven promesa y este artículo que se llama Prefiero a Saviola antes que a Zidane no es para darle palos a Saviola porque Saviola a mí me pareció un muy buen jugador a mí me gustaba mucho Saviola pero obviamente hay niveles Zidane es élite de la historia del fútbol y Saviola fue un muy buen jugador pero vamos a leer el maravilloso artículo del amigo Santinoia empieza así Prefiero a Saviola antes que a Zidane no solo por el precio del fichaje por la rentabilidad por la edad por el concepto de futuro que representa uno y otro no solo es por eso seguramente es porque a Zidane hay que venderlo como negocio y a Saviola como ilusión a ver Zidane costó 75 millones de euros y Saviola creo que costó 35 o algo así la mitad Saviola era un chico que venía de River Plate de 19 años y Zidane era uno de los mejores jugadores del mundo una promesa que nunca había jugado en Europa contra uno de los mejores jugadores del mundo entonces rentabilidad ¿quién fue más rentable? luego hablaremos de eso la edad un jugador que estaba con 28 años en la cumbre de su carrera y un joven que te puede salir bien o te puede salir mal vale por la edad te puedo creer puedo estar de tu parte el concepto de futuro que representa uno y otro también claro si uno tiene 19 y el otro 28 y Zidane es negocio y Saviola ilusión ah que Zidane para el Madrid no era ilusión Zidane para nosotros era como venga vende camisetas y siéntalo ahí en el banquillo venga sigamos sigamos con esta joyita la contratación de Zidane se ha hecho a través de un estudio de marketing da la impresión de que el Madrid tiene que justificar los 14.000 millones de pesetas que pagará por él lo ponen en pesetas que no fueron 14.000 fueron 12.500 de todas formas y claro suena mejor así que decir 75 millones de euros y que es más importante que anuncie coches bancos calzados videojuegos y agua mineral que cuál ha sido su rendimiento real en los dos últimos años hombre un año antes ganó la Eurocopa solo solo por hablar un poco de títulos con la selección y tres años antes ganó el mundial y jugó ese mismo año la final de la Champions contra el Real Madrid o sea que no estamos hablando de ningún don nadie y ganó el Balón de Oro también un par de años antes Zidane es un negocio que juega a fútbol Sabiola es un jugador de fútbol que hará negocio seguimos que esto no acaba sigamos sigamos no quiero alargar mucho el vídeo porque es que esto da para mucho nadie puede dudar que Zidane ha sido un grandísimo jugador de fútbol ah pero que ya estaba retirado o como ha sido no Zidane es en ese momento es un gran jugador de fútbol con muy buena imagen empañado el último año por una cadena de expulsiones muy poco acorde con la trayectoria de este francés fino cuyo semblante recuerda al lendacari vasco Juan José Ibarreche que hablas tío de que estás hablando tarao a ver expulsiones a todos se nos ha ido la cabeza alguna vez y darle por un cabezazo a Materazzi en el 2006 y a todos se nos ha ido la cabeza alguna vez a todos a Rivaldo y Hierro agarrándose por el pescuezo Stoichkov Messi también se le ha ido la pinza alguna vez le puso un puñetazo a Villalibre hace un año o dos en la Supercopa a todos los jugadores del mundo se le ha ido la cabeza alguna vez está en caliente esto es una gilipollez pero lo de ha sido un grandísimo futbolista a ver que Zidane no lo fichamos con 40 años que Zidane tenía 28 de hecho estuvo en el Madrid creo que 5 años más y ganando títulos seguimos dicen que sus ingresos publicitarios superan los mil millones anuales lo tiene todo para entrar en una multinacional y vender camisetas pero ahora que el horario de fútbol lo pone la televisión cada vez más tarde por cierto y que a los jugadores hay que ficharlos por el mercado que representan prefiero a Saviola un chaval que está jugando el Mundial Sub-20 preocupado en llevar a su padre a París para que se recupere de su enfermedad y que escribió una carta a los aficionados de su club para que entendieran que quería ser jugador del Barcelona ¿de qué estás hablando demagogo? ¿de qué estás hablando? prefiero a Saviola un chaval que está jugando el Mundial Sub-20 pues imagínate ni siquiera está jugando con la selección absoluta tiene que ir a jugar el Mundial Sub-20 Zidane ha ganado la Eurocopa un año antes con Francia contra los grandes que muy bien Saviola tenía 19 años muy bien que esté jugando el Mundial Sub-20 pero no hay que destacarlo como si fuera un superlogro preocupado en llevar a su padre para que se recupere de su enfermedad a París muy bien por Saviola buen chico pero esto es demagogia solo te faltó decir y Zidane en cambio se ha puesto unas zapatillas adidas que ha sido creada en Blanclarés donde se explota a los niños solo te ha faltado decir eso tío y que escribió una carta a los aficionados de su club para que entendieran que quería ser jugador del Barça está bien yo qué sé pero sigamos Saviola me evoca la épica del fútbol Zidane el negocio hasta me gusta más el apelativo es cierto que Conejo es menos sofisticado que Sissou pero nadie podrá negar que es más claro menos mal como Conejo es más claro que Sissou pues un punto a favor de Saviola Saviola es cancha de River fútbol de calle magia el chaval bajito haciendo un puente al largo es el Maradonita que nace en la miseria y toca la gloria con el pie pero si Zidane es de origen argelino y también era un pibe también humilde que creció en Marsella creo que y que también tocó el cielo con el pie ¿de qué estás hablando? Demagogo ¿de qué estás hablando? fútbol de calle magia Zidane no tiene magia el chaval bajito haciendo un puente al largo Zidane vende camisetas Saviola vende ilusión a ver Zidane no vendía ilusión para Zidane ya está Rivaldo si Rivaldo se puede comparar con Zidane si alguien quiere hacer comparaciones que lo hagan de balón de oro a balón de oro exacto Zidane balón de oro y Saviola es que el Madrid fichó un balón de oro y ustedes fichasteis un joven que podía ser un grandísimo futbolista y para mí fue un muy buen futbolista no llegó a ser élite pero era un muy buen futbolista a mí Saviola me gusta mucho no tiene culpa de la porquería de artículo este es otro fútbol es otro mundo con Saviola el Barça gana futuro y ese es un beneficio que no se puede medir en ventas de camisetas por eso prefiero a Saviola pero es que además Saviola va al Barça y Zidane al Madrid por ahí es por donde tenías que haber empezado mira prefiero a Saviola antes que a Zidane porque Saviola va al Madrid eso es como decir ahora eso es como decir ahora yo que sé el Madrid ficha a Mbappé y el Barça ficha a Manola prefiero a Manola porque Manola viene al Barça y Mbappé al Madrid Manola representa el trabajo duro del jugador limitado Mbappé el que vende camisetas y el negocio es que es patético este artículo menos mal que acabó ahí porque yo ya estaba ya me estaba costando que no me pegara un arterio me explotara una vena o algo vaya vaya o sea que pasó vino Zidane en este año 2001 y esa misma temporada el Madrid gana la novena Champions con un gol de Zidane de volea uno de los mejores goles de la historia de la Champions no es que lo diga yo es reconocido así uno de los mejores goles si no el mejor de la final de una Champions ahí hay con la chilena de Gareth Bale en semifinales de ese mismo año este año del que estamos hablando el Real Madrid y el Barça se enfrentaron en la Champions League ganamos en el Camp Nou 0-2 con el primer gol de Zidane y luego empatamos en el Bernabéu 1-1 y los eliminamos los mandamos para su casa unas palomitas viendo como ganábamos nosotros la novena y Saviola no marcó ni en el Bernabéu ni en el Camp Nou y Zidane marcó en semifinales y marcó en la final y campeones de Europa la novena hace 5 Champions atrás hace mucho 5 Champions atrás ahora tenemos 14 y el Barça bueno de Saviola que Saviola hizo una buena temporada marcó 17 goles en la liga Saviola era un muy buen jugador si no estoy diciendo que era un paquete a mí me gustaba de hecho vino al Madrid y yo tenía muchas esperanzas puestas en él encima eso encima se fue al Madrid después me gustaría que no lo pensé leer que decía Santino ya de Saviola cuando se fue al Madrid me imagino que era un tuercebotas que no servía para nada que solo iba por el dinero alguna cosa de esas seguro ya lo buscaré a ver igual el año que viene cuando recuperemos esto otra vez y bueno al año siguiente después de ganar nosotros la Champions y ellos nada al año siguiente nosotros ganamos la liga con Zidane otra vez y ellos quedaron sextos que fue el año el último año de Gaspar ya que fue como y luego bueno Saviola al poquito se fue un año después creo que se fue estuvo sede en el en el Sevilla en el Mónaco me parece o sea al final el bueno de Saviola cumplía metía sus 14 17 golitos lo hacía bien era un buen jugador un muy buen jugador a mí me gustaba mucho Saviola de hecho cuando he jugado al PS Fútbol siempre en el año 2001 en ese año yo jugaba al PS Fútbol y yo siempre fichaba delanteros para mi equipo a Michael Owen y a Saviola y luego fichaba a Zidane a Figo y a todos estos máquinas también claro pero bueno ya habéis visto lo que hace el antimadridismo la madriditis cuando tienes una inflamación de madriditis aquí que se te hace un quiste pues tienes que hacer artículos como estos para sentirte mejor contigo mismo como para echar un poco de esa de esa envidia de ese madridismo perdón de esa madriditis que te corroe por dentro de esa que tienes madriditis que necesitas un poco de sal de fruta porque no te terminas de hacer bien la digestión después de comer y tal y se traduce en textos como este del director del mundo deportivo que maravilla lo tenía olvidado gracias a David Mosquera de Renaldiños por traernos todos los 7 de julio esta joyita y bueno un periodista sin carisma pero con mucho antimadridismo dentro y nada espero que os guste este vídeo no quiero serlo más largo yo recuerdo haber leído esto en aquella época porque compraba los 4 periódicos el Marca, el A, el Mundo Deportivo y el Sport estos dos últimos pues para reírme un poco porque hay días que estás mal que estás un poco triste que no te van las cosas bien la chica que te gusta en el colegio no te hace caso no estás estudiando y suspendes tu madre te echa la bronca porque dejaste un plato sucio en el fregadero eso es lo que me ha pasado a mí así era mi vida en aquella época cuando era adolescente y digo he tenido un mal día voy a leerme el Sport y el Mundo Deportivo y veía artículos como este y decía joder si tampoco estoy tan mal hay gente que está peor que yo amigos dadle like si os ha gustado si eres del Barça y eres antimadridista y tienes madriditis aguda como el amigo Santinoya o el amigo Albert Lezang pues dale dislike no te preocupes aquí si te hace sentir mejor a Santinoya yo sé que estos artículos lo hacen sentir mejor y por eso me alegro de que lo hayas escrito me alegro y si tú eres igual que ellos y tienes un antimadridismo dentro que te corroe por dentro y te está a punto de dar una úlcera dale dislike al vídeo para que te sientas mejor aquí estamos para ayudarte somos gente comprensiva queremos lo mejor para nuestros hermanos barcelonistas o antimadridistas lo que tú quieras somos gente generosa y lo típico comenta comparte el vídeo y todo ese rollo hasta el próximo vídeo amigos un abrazo